Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, fue declarado culpable el martes de fraude fiscal y bancario, entre otros cargos. Este juicio es el primer proceso derivado de la investigación sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016 y la posible connivencia entre el equipo de campaña de Trump y Moscú. Paul Manafort es un buen hombre. Él estuvo con Ronald Reagan. Él estuvo con muchas personas muy distintas durante años. Me siento muy triste por eso. No me involucra, pero siento, ya saben, es muy triste que pasó. No tiene nada que ver con la colusión rusa. Esto empezó como colusión rusa. No tiene absolutamente nada que ver. Es una cacería de brujas. Es una desgracia. El jurado pasó cuatro días deliberando sobre los 18 cargos contra Manafort y, aunque no pudo llegar a un veredicto en 10 de ellos, lo declaró culpable en ocho. Manafort está evaluando todas las opciones, según su abogado Kevin Downing. Aunque teóricamente podría pasar el resto de su vida tras las rejas, un experto legal dijo a la AFP que probablemente pase menos de una década preso. Trump declinó pronunciarse sobre un posible indulto a su exjefe de campaña.